Sé que en tu valija mojada Cargas la espuma que no pesa nada Sé que en tu valija mojada Vi que te llevaste la bruma Para tu cara recién levantada Vi que te llevaste la bruma El mar cambió y se puso gris Llevaste almejas y un delfín Te vi nadando Dime tu patada de rano Va dibujando tu huella en el agua firme Tu patada de rana El mar cambió y se puso gris Llevaste almejas y un delfín Te vi nadando Y recuperar mis cosas con sal y navegar Y recuperar mis cosas con sal y navegar El mar cambió y se puso gris Llevaste almejas y un delfín El mar cambió y se puso gris El mar cambió y se puso gris El mar cambió y se puso gris Llevaste almejas y un delfín El mar cambió y se puso gris